Minuto de noticias. El Banco Provincia anunció que continúan las promociones con cuenta DNI en enero y se podrán ahorrar hasta 126.000 pesos. Un joven de 18 años fue asesinado a puñaladas por una patota en la ciudad costera de Santa Teresita. Comienza el ciclo de Diego Martínez como entrenador de Boca. Más información en Tilan.com.ar y en nuestras redes.